Muy bien, ahorita ya tomamos el camino para el Seguridad de Susco Lento. Miren las casas como están. Miren, ahorita es la casa. Aquí son unas grandes subidas, por Dios. Aparte de unas grandes subidas hay unos grandes barrancos. Miren. 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 Aquí andamos en el mercado de San Francisco del Alto, es primera vez que vengo aquí. Esperando que a ustedes les guste este video, como también a mí, ¿verdad? Miren esos aguacates. Miren qué bonito es acá. Esperamos en el mercado. Vean qué bonito se va acá. Muy bien, ahorita ya nos despedimos de San Francisco del Alto. Vamos buscando la salida. Ya vamos buscando Shera. Así no pude grabar allá porque siempre da pena, ¿verdad? No es como que uno esté en Zoom. Andea o como que uno esté en Guatepeque. Es igual, este, da pena. Por eso que puse en un chatín. Algunos se dieron cuenta qué pasó, ¿verdad? Entonces a mí me dio pena y en vez de grabar este, yo pedí mi perrito, pero me dio pena. Ahora sí, grabar aquí el camino donde vamos a... ¡Sígan! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 ¿Qué se puede hacer? Varias casas. Empezamos de nuevo la cola. Ustedes van a ver que cuando veníamos grabamos la cola y ahorita pues ya tomamos nosotros. La escuela, como le dicen acá, ¿verdad? El tráfico De aquí a unos 15 minutos Miren qué bonito Como les digo, ¿verdad? Esperando de aquí Cada persona que ve este video Puede darle un like Poder darle un like Activar la campanita, ¿verdad? Y poder suscribirse A nuestro canal Y como también poder compartir, ¿verdad? Para que tengamos más Seguidores en YouTube Luego les voy a enseñar la tercera parte del video Pero va a ser más adelante, ¿verdad? Les voy a enseñar La parte tan bonita donde empezamos Donde está el... Bueno, no sé cómo se llama Ustedes lo vean como... Yo también lo disfruto Porque es la primera vez que vine por acá ¿Verdad? Un cordial saludo a mi hermana Kelly Que ella es la que nos ayuda también A poder grabar los videos Aunque a ella le cuesta siempre con los niños Y... A mi cuñado Eric Y a todas las personas Y a mi mamá, ¿verdad? Que siempre nos ve a través de estos videos Y saluditos Y luego les enseño la segunda... La tercera parte, ¿verdad? La tercera parte, ¿verdad?